Música Estamos en épocas de afinados, una de las tradiciones muy bonitas de acá desde la parroquia de San Fernando es que nuestros antes pasados mayores es la costumbre de hacer el pan y la colada morada Música Estamos con mi papá Don Casimiro que a sus 80 años sigue con la tradición de hacer el pan, de seguir una de las bonitas costumbres que se viene dando de años Yo me acuerdo que yo sería de unos 4, 5 añitos desde ahí, mis abuelitos, mi papá mamita, hacía, mis abuelitos, hablaba a mis papá mamita Diciendo que, wow, esa de tener antojo, por ahí han de pasar cargado pan, jalado colada, esos tienen antojo, no tienen que dejar este costumbre Más que como quieran, tienen que hacer para sus wowas, diciendo, hablaba a mi papá, a mi mamita Desde ahí, yo de 4, de 5 añitos, ya hay para arriba que estoy de acuerdo Y hasta siempre, hasta acabar de morir mis abuelitos, mi papá No dejaba esa tradición, esa costumbre de hacer wowas de pan, colada morada ¡Gracias! 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 Una de las tradiciones muy bonitas es de tratar de unir a la familia de esta forma Unir a la gente, sentir lo que es, de compartir con todos una de las experiencias, una de las anécdotas Y en este caso, las costumbres y tradiciones que se va llevando de acá, de nuestro pueblo En este caso, en específico, de la parroquia de San Fernando y la parroquia de Pasa Mientras tanto, vamos a ver cómo es el procedimiento de hacer el pan ¡Gracias! 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 Y aquí, como pueden ver, aquí está una tapa de dulce ¡Rico, rico! Vamos a probar ¡Gracias! Esta es la preparación, aquí estamos ya con la hoja de naranja, esto se hace hervir aparte en otra olla, aquí les deshojamos las hojitas y entonces le colocamos aquí en la hojita y esto se le mezcla también, se le pone con arrayán la cáscara de piña y se le hace hervir aparte hasta que ya esté cocinado y después le ponemos el agua en la colada. Ahorita lo que vamos a colocar es la raya en la olla con la hoja de naranja y la cáscara de piña, ahorita estamos sacando lo que es en pedazos pequeños para que pueda entrar todo en la olla. Maíz morado vamos a colocarle acá en el agua fría para mecele y para hacerle una colada para que no se haga bolas. En este caso estamos preparando en una olla aproximadamente para 100 personas y mi familia la verdad es una familia grande y tiene que calzar para toditos. Es algo que nosotros aprendimos de nuestros padres, bueno ya creo que en muchos lugares hay que se van perdiendo también, pero aquí todavía seguimos haciendo lo que es una preparación de una colada morada casera más con todo como hacían nuestros papás, nuestros abuelos desde antes. Gracias a mi hermana también estamos ahí que nos está ayudando, estamos preparando para toda la familia. Gracias a mi hermana también estamos preparando para toda la familia. Gracias a mi hermana también estamos preparando para toda la familia. Con esas costumbres, con esa tradición de los antepasados, se reúne a todos los hijos, un gusto, un placer de estar juntos, por días definados, estar juntos y comiendo coladita morada, pancito, coisitos, alguna cosita que se han sabido enseñarnos nuestros antepasados. Eso es nuestro costumbres, es un gusto de estar juntos, es un gusto de estar juntos con todos los guavos, algunos de Estampo de Guayaquil, por Quito, por Rambato, por diferentes partes de la ciudad y por los días definados, dejan todo, pero todos por amor de padre, amor de madre, vienen y entonces es un placer, un gusto de saludar en el nombre del Señor. Gracias. 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 Gracias.